¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Estoy desde el Walmart y vine a comprar algunas cosas para el pisito. Vean, neta según yo no me iba a llevar tantas cosas, pero encontré un montón de cosas como de bambú, como el estilo que a mí me gustaría para el pisito. Entonces, obvio no me voy a llevar todo, simplemente lo traje por si me decido que sí. Y estoy viendo este espejo, que está del tamaño enorme. Ya ven quien quiere un espejo para... ¡Vean aquí me veo! Quiero un espejo para la sala más o menos de este tamaño. Este vale $1,390 pesos. Se me hace un poquito caro, pero se me hace que está bien por esto, o sea, por la decoración. Que esto es plástico, obviamente. Entonces, no sé. Obviamente ahorita no me lo voy a llevar porque está muy grande y no me lo puedo llevar solita, pero me gusta. Quizá lo considere. Necesito conseguir un carrito grande porque ya se llenó esto y está a punto de caerse. Ahorita lo voy a tratar de conseguir. Ya encontré el carrito. Voy a pasar todo para acá. Ok, sigamos dando vueltas para ver qué más nos encontramos y al final vemos qué onda. Saluda. Hola. Métale, lo encontré en Walmart. Para los que son muy mis seguidores, saben quién es. Hola. ¿Dónde podemos ponerla? ¿No tiene esta cosita? Sí tiene, pero está... Carla, ve. Ah, excelente. ¡Ay! Excelente. Ya te vas a comprar el 3D. No. Se te va a caer. Claro que no. Te lo juro que sí te va a caer. Hola. Bueno, le estaba comentando a Memo que esto está muy caro. Yo estoy acostumbrada... Ay, es que no me ven por la reja. Estoy acostumbrada que en mi casa guardo el pan como en una cajita. Mi familia tiene una cajita de plástico. Pero ya ven que yo quiero todo como de maderita y encontré esta, pero está carísima. Vale como $600, $700 pesos. Y Memo dice que estoy loca. Sí. No, mucho barro. Y había otras cosas. A ver, se las enseño. Está esta canasta que también es de bambú. Esta sí me gusta y está mucho más barata que esta. Estas canastas, la neta, no sé para qué las traje. Díganle que ya no compré jarras de agua. O sea, garrafones. Es que vean qué bonita se ve. La vi y dije, no, está preciosa. Lleva... Tienes como 20. Te he visto como 20. Porque yo se las rellenaba en la escuela. Él va en mi unit. Entonces, siempre me rellenaba mi botella de agua. Y este sí me lo quiero llevar. Es un tapete de baño de bambú. Pero no necesariamente lo voy a poner en el baño. Quizás en la cocina o algo así para que se vea bonito. Y por último, este servilletero igual de bambú que está padre. Y ya. El servilletero es mucho bonito. Sí, ¿verdad? Y ya. No estoy muy segura si me voy a llevar este porque está muy caro. Hello, bienvenidos al pisito. Creo que el último clip fue en Walmart. Disculpen el sonido. Unos vecinos están construyendo, están ampliando su casa. Muy chido por ellos. Y, este, bueno, compré varias cosas. Al fin de cuentas, sí compré varias cosas. Y mi hermano me adelantó mi regalo de cumpleaños. Carlos. Carlos se llama mi hermano. Carlos Canseco. Yo soy Carlos Canseco. Mi papá también se llama Carlos Canseco. Es muy chistoso. Pero bueno. Mi hermano me adelantó mi regalo de cumpleaños. Porque yo el domingo. Mi cumpleaños es este domingo. No sé cuándo vaya a subir este video. Pero bueno, mi cumpleaños es el 3 de octubre. Cae domingo. Y me voy a ir con Adri a Six Flags. Entonces, no voy a estar en mi cumpleaños aquí. Entonces, mi hermano dijo. Pues, te adelanto tu regalo de cumpleaños de una vez. Y ahorita les enseño el que me regaló. Vamos a bajar todo del coche. Vean. Esto fue lo que me llegó. Estoy aquí con mi amiga Lili. La de la uni. Porque estamos. Vamos a grabar un proyecto. Y bueno. Mientras les voy a enseñar. Mientras llega mi otro compañero para hacer el proyecto. Porque todavía falta alguien. Voy a comenzar a enseñarles el unboxing. Bueno. Vamos a empezar. Esta fue la primera cosa que compré. Es un servilletero. Porque no tengo servilletero. Y tengo también sus servilletas ahí todas regadas. Y me encantó que fuera de bambú. De este colorcito. Entonces, va a combinar perfecto con la casa. Yo quiero que todo sea como de maderita o así. Entonces, a ver. Vamos a ver. Tiene esta cosa. Y listo. Es así de este lado. Y acá de este lado tiene una mandala. No me encanta, la verdad. Pero, pues, lo puedo poner así. Y no se ve. Y ya abajo tiene una etiqueta que no importa mucho. Porque no se va a ver. Y listo. De ahí, la siguiente cosa que compré fue este tapete. Se supone que aquí dice que es un tapete para baño de bambú. Yo no lo quiero para el baño realmente. Como que siento que para el baño, no sé. Uno de bambú como que no le encuentro mucho caso. Pero, me lo imaginé ahí como que en la cocina. No sé por qué. Y pues ahí lo voy a poner. Vamos a abrirlo a ver qué tal está. Quiero ver si algunos cosas no me estafaron. Y algunas sí. Ya me compré esta otra botella. Porque la vi y me encantó. Esta es de dos litros. Porque la otra que tengo. Esta es como de cinco litros. Y ya me cansé un poquito en darla cargando en todos lados. Entonces me compré esta que... Imagínense, si esta le caben dos litros. Y la de un litro es así. Imagínense el tamaño de esta. Entonces decidí comprarme esta. Y esta solamente la voy a andar cargando cuando vaya al gimnasio o algo así. Cuando entre, porque ahorita no estoy yendo. Y de ahí, cuando llegue a entrar al gimnasio, compré esta cinta doble cara, la que le pusimos al espejo de allá de la cocina. Porque voy a poner otro espejo. Entonces la compré de una vez. De ahí compré este cesto, que este es el que más me ilusiona. Porque estaba relativamente barato. Me compré esta panadera. Esta de verdad era la que más me urgía. Porque aquí tenía mis galletas y pan tostado. Porque a veces no me daba tiempo de desayunar allá en casa mis papás. Entonces venía y me comía un pan tostado, ¿no? Pero lo tengo ahí todo abierto. Entonces ya, obviamente, ya se superagüó el pan. Ya está todo así, ya ni siquiera truena. Entonces ahorita compré este, que es de bambusito. Está bonito. Tiene hasta como un imán. Para que neta no se salga nada. Lo último fue esto. Que esto no lo compré yo. Fue un regalo de cumpleaños de mi hermano. Me regaló esta para poner mi cereal cuando compre cereal de lo que sea. Voy a comprar varios de estos, obviamente. Pero sí, para que cuando compre cereal aquí ponga todo el cereal. Y ponga aquí el platito. Y me comienza a servir. Y listo. Y eso fue todo. Un, dos, tres. Fuck it. Cinematógrafo, dinos qué vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un sketch como de cinco minutos, calculo yo. Y mientras tenemos que hacer la lectura de John para decirles cómo van a hacer cada diálogo. Y así no perder tiempo. Oigan, este, al rato les enseño cómo quedó todo guardado. Voy ahorita a hacer tarea. ¿Tú me hiciste un gacho? Ay, qué pedo. No comí. ¿No comiste nada? Ya le... No lo sé. Yo no lo sé. Me encanta. ¿Te trajes son las espiraditas favoritas de él? No, ahorita me dormí. No, ahorita me dormí. Desde aquí de luna, teníamos por fin un gaso real. Eh, menos... Menos energética. No, no, no. Con esa energía, pero desde aquí de luna, si la tienes. Te vas a estar viendo como hacia allá. Ajá, porque no me pela. Te vas a dar la espalda y nos va a voltear. Llevo unos años trabajando y no he recibido mi primer sueldo. Ahí lo ves, es como esa parte de sin nacional, como que así como sin funcional. O se hizo trampa. Ahí te vas a parar y vas a decir como, ¿quién hizo trampa? México, yo te voy a tomar desde debajo. Para ir por mi alí. Mi papá. No es para que me siento toda una actriz. Para ir por el título. ¿Qué? ¿Cómo lo estuviste grabando todo el tiempo? Sí. Oye, no digas, no se digas, es para el... Ah, pero es una mujer. Oigan, tengo... Justo traje un bebé como para que la detective sea polínea. Ay, no puedo. Yo iba a traer cigarras para que seguro no fuma. No, aparte se apesta bien, ¿eh? Sí. Y mis plantitas mueren. Sí. Sí, porque son de casa. Suceso, ¿eh? Como que ya no ves el youtuber o la vivida de actriz. Piensa. Año 1982, ¿quién era presidente? Miguel de la Madrid. Pero era sucesor de... No, es sucesor. Ajá, balazo. Sí, está bien hecho, sí. Ok. ¿Y por qué no le pusiste acotaciones? Yo, porque las tengo yo. Es que como es un video, no es teatro, güey. Pero pues aún así, alfamos. No, güey, eso ya es... Yo soy una actriz completa. Yo no creo que me cortan de aquí. Ay, güey. No, es el novio de la... Mi debut como actriz. Aquí solamente vas a abrir la puerta. Ah, no, pero lo voy a poner para el vlog. Solo vas a abrir la puerta de allí, ¿ok? Grabando. Acción. Lo corté, ¿verdad? No hay problema. Sí. Queda. Ahora sí, vas de este lado. ¡Hola! Oigan, continuando con el vlog del pisito. Hoy vine a darme mi autorregalo de cumpleaños. Me voy a comprar mi refri, por fin. Disculpen que estoy neta media muerta, pero no me arreglé hoy. Vean. Venimos a Costco ahorita. Después vamos a ir a Walmart y probablemente a Home Depot a ver dónde los conseguimos. Este fue el que más me gustó de aquí de Costco. Están descuentos. Y chéquense. Es así. Quiero de dos puertas, entonces este fue el que más me gustó. Chéquense. La verdad está bastante amplio. Y bueno, ahorita vamos a preguntar cuándo lo llevan o así, como más características. Venimos a Home Depot a ver los refri de aquí. Y sí había uno que me gustó, pero comparando las cosas que hacen los refri de Home Depot y el de acá, el que yo quiero, el de aquí vale mil pesos menos que el de Costco, pero no te saca agua fría, no tiene los mismos compartimentos. Ya es el de exhibición, o sea, me llevaría el que está ahí. Entonces como que no nos conviene tanto. Después tienes que comprar tu estufa y tu campana, ¿no? ¿Y la campana para qué? Para que el cochambre que se hace no se te pegue en la ropa y en la casa. Pero no manches, esa planta está hermosa. ¡Qué hermosa está esa planta! ¡No manchen! Pero está carísima, 427, pero vean las tujas. ¡No manchen! Este vlog, esto lo estoy grabando ya, adelanté editando un poquito de lo que grabamos días anteriores, lo edité anoche. Hoy es día viernes. Si le echo ganas, igual y lo subo hoy mismo, viernes. Porque mi cumpleaños es el domingo y mañana no quiero andar a las prisas, voy a cenar con mi familia y así. Entonces, chance y hoy mismo lo subo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!